Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Cuánto se gana en YouTube? Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá, en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó algún y te parece interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Viajar Vale la Pena. En este canal podemos ver que ellos hacen videos sobre su día a día, donde encontraremos viajes, aventuras, anécdotas y mucho más. Ya que sabemos esto sobre ellos, vamos a comenzar a leer también lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tienen 196.000 suscriptores. Ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que veremos primero los videos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximado de lo que podrían estar ganando al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Y entre sus videos más recientes tenemos el primero, que fue subido hace 5 días, que tiene 66.865 vistas. El segundo fue transmitido hace 6 días, que tiene 33.866 vistas. Y el tercero fue transmitido hace 12 días, que tiene 28.939 vistas. Se puede ver que tienen buenas visualizaciones, suben videos cada semana. Y se nota que sus suscriptores los apoyan y disfrutan mucho con cada uno de sus videos. También quería decirles que su primer video fue subido hace 5 años y desde ese tiempo tenían también visualizaciones muy buenas como las siguen teniendo al día de hoy. Y espero que los sigan apoyando muchísimo más para que crezcan muy rápido y así lleguen a sus 200.000 suscriptores. Ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado de cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste. Y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ellos tienen 334 videos subidos, 196.000 suscriptores, más de 24 millones de vistas totales en todos sus videos, su país es Argentina, su tipo de canal es viajes y su canal fue creado el 6 de octubre del año 2015. Por este cuadrito acá, dice que ellos están en el puesto número 580 en el ranking de su país argentino. Por este lado, dice que ellos han tenido 3.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 40%. Al mes, podrían estar ganando desde 205 dólares hasta 3.300 dólares. Y al año, podrían estar ganando desde 2.500 dólares hasta 39.400 dólares. Y por último, este cuadrito acá arriba, dice que han tenido 820.380 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 2.1%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper, súper rápido y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a ellos, a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto pueden estar ganando y cuál sería la asimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo, vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo, nos muestra cuál es el promedio diario de suscriptores de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día, en promedio, ellos han tenido más de 100 suscriptores, más de 27.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 7 dólares hasta 109 dólares. De manera en promedio, han tenido más de 700 suscriptores, más de 191.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 48 dólares hasta 766 dólares. Y por último, aquí dice que en los últimos 30 días han tenido más de 3.000 suscriptores, más de 820.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 205 dólares hasta 3.300 dólares, como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos ver un estimado de lo que podrían estar ganando ellos al mes. Sacamos la calculadora, y la colocamos por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba. Que vendrían siendo 820.380. Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000. ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos ahora igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a ellos en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suben su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ellos podrían estar ganando al mes que vendría en esa cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 1.230 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto han estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá. Y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 24.330.635 Ahora, este que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ellos pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube que vendría a ser esta cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 36.495 dólares. Realmente estos dos montos son unas cantidades muy muy buenas espero que ellos siempre les sigan yendo mucho mejor en todo lo que ellos se propongan hacer y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando con cada video que ellos vayan subiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál su CPM y cuánto están ganando son los dueños del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de SociaBlade nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasiona y si les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse a mi canal darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos hasta la próxima Bye Bye